El día lunes 29 de febrero de este año, se produjo un hecho en el sector sur de la ciudad, como lo decías, en el barrio 172 Vivienda. Allí se constituye el móvil de la Comisaría Novena, esto fue a la 1 y 30 de la madrugada de ese día. Se entrevistan con el propietario de la vivienda, un hombre de apellido Gómez, quien manifiesta que desde un vehículo, un Peugeot 206 de color gris, varias personas efectuaron disparos de arma de fuego, provocándole una herida a Diego Silva, de 26 años. Esta herida se produjo a la altura del pómulo, en el rostro de esta persona, por lo que posteriormente fue hospitalizado. Siguiendo con la línea investigativa, ese mismo día, posteriormente al hecho, los efectivos de la Comisaría Novena procedieron a la aprehensión de dos personas de sexo masculino identificados como Hugo Alfredo Pacheco, de 38 años de edad, y de Luis Alberto Ponce, de 51 años. Estas personas circulaban en el vehículo mencionado, y en el lugar también se secuestra el arma de fuego, una Versa Caliber 22, tanto el automóvil como el arma secuestrada, quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción Nº 1, a cargo del doctor Figueroa, quien está interviniendo en la causa. Bueno, hay dos detenidos en este caso. Es así, como te decía, Hugo Alfredo Pacheco, de 38 años, y Luis Alberto Ponce, de 51 años. Bueno, ¿este hecho se da por una situación anterior que ocurrió en el mismo lugar, o, bueno, también se hablaba de un ajuste de cuentas, esto es materia de investigación, se sabe? Se está trabajando, son varias las hipótesis que trabaja la Fiscalía, pero continúa la investigación de este hecho. Bueno, por otro lado también hubo un fallecimiento en estos días de un joven accidentado también. Esto es así, bueno, ayer justamente también se toma conocimiento que Rodrigo Martín Carabajal, de 28 años, quien habría sufrido un siniestro vial el día lunes 22 de febrero, falleció en el Hospital San Juan Bautista. Este muchacho, bueno, habría tenido el siniestro vial sobre Ruta Nacional Nº 40, a la altura de la quebrada de Belén. Esta persona es oriunda de la provincia de Buenos Aires y vacacionaba en la ciudad de Belén, como te decía. Bueno, él se conducía en una motocicleta brava a 110 centímetros cúbicos, acompañado por José Manuel Zaracho, de 26 años. Protagonizaron un derrape, cayeron pesadamente la cinta asfáltica. Carabajal sufrió un golpe en la cabeza, por lo que fue derivado desde el Hospital Sonal de Belén hacia el Hospital San Juan Bautista, donde se produjo el deceso, como bien lo decíamos, en la madrugada del día lunes 29 también. Esto suma también a la cifra alarmante de accidentes de tránsito. Así es, es un hecho más del siniestro vial que se suma a la larga lista que tenemos ya en este inicio de año.